primero que nada buenos días segundo soy alex tan y hoy haré el vídeo de los cinco millones de esta semana y pues pues mucho muy pido disculpas este este vídeo lo estoy grabando de un solo no estoy grabando al último segundo por qué motivos problemas familiares así que bueno nada más que voy a decir voy a empezar yo con los cinco niveles de esta semana que son de cinco alumnos así que vamos allá en el puesto número 5 5 que no me tiene en inglés pues 5 óperes puntocom clases en vivo 24 horas los días tenemos a nadie de nautiles o algo así se dice bye yes boy jedi que es un es un normal 3 estrellas 3 estrellas es un nivel todo pero todo literalmente todo rojo o sea no hay otras partes que esté otro color sea literalmente el puro rojo que hay que decir de este nivel o sea lo único que hay que decir pues que nivel está todo rojo hay niveles muy justos va con más o menos coordinado con la canción es lo que un poquito gusta el final cuando terminas la sección del bloque es lo que no me gusta después cuando sigue una una nave que está muy muy como puedo decirlo es muy muy jodida o sea literalmente solo tiene una parte del bloque llega una una nave y sale ahí todo bien jodido después después tiene una bol y al final un ufo que no esté ese ufo está bueno más o menos fácil pero así pero en la parte de la nave está un poco jodida y pues para un normal 3 necesitaría un normal en un 5 un hard for por favor o sea no mejora un poquito y eso no es jesbo y gracias y en la posición número 4 tenemos hay no y los de vice 5 estrellas un hard que éste se merece dejar cinco estrellas mejor el primero el número quinto que en vez del número o sea de este cuarto aunque vamos a empezar a hablar este nivel pues está en el cuarto por una varias razones en primera porque a mí me gusta la sincronización más o menos de la música que está más o menos sincronizada pero le doy sus 66 puntos de 10 a 6 puntos le doy este nivel se ve muy bueno muy colorido aunque las transiciones son un poquito como puedo decirlo es un poquito muy molestas que eso me gustaría de que el creador site pues por favor si menos este vídeo pues te sugiero que aparezca un poquito las transiciones ya que es lo que a mí me estorba un poquito el nivel así que pero bueno ya era todo lo demás de colores aunque muy 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 vacío pero si le diste mucho amor en los colores es lo que lo que me gusta a mí es un nivel muy corto es un medio así como creo que no me pide pero no hace el nivel para mí es muy colorido aunque las presiones tenían que regalar y estaba más o menos inclusado con la música pero no se hiciste un buen trabajo amigos hay tus gracias vamos por esto y aquí tenemos a noche bailar un nivel de dos estrellitas es un medio en como es como casi siempre todos los niveles de son vidas el nivel me gusta como dice en el pues el nombre del nivel pues se llama noche es un nivel oscuro totalmente oscuro bueno no tanto trae sus un paro literalmente el único color que es el color blanco y un como amarillito en una parte y pues ahí nomás es todo literalmente no tengo mucho que decir que un nivel lo único que voy a decir de que está más o menos sincronizado con el nivel pues un poquito más de acuación no faltaría no es muy oscuro muy este literalmente casi todas las partes son negras literalmente todo el nivel muy negro es que se llama noche pero aún así el gants hiciste un nivel muy como le puedo decir de 10 a 10 de 10 puntos le doy un 7 le doy ya que me gustaron varias cositas que como las posiciones y un poquito de color no sé un blanco ya aunque sea amarito pues siete creo que hay que por acá o no sé vamos con el siguiente número dos así que vamos vámonos allá pues en la posición número 2 o sea 2 el nivel llamado karma by ghost 173 es un nivel o sea yo no tengo mucho que decir con este nivel o sea me encanta lo único que te voy a decir es que me encanta el nivel me encanta los colores la sincronización ese boss fight me gusta aunque hay algo en que sí que no esté muy inesperado en la parte del nivel en la parte del 30 a 31 por ciento da un robot que me gustaría que arreglar esa transición de que pusieran no sea algo que no sea que no sea de repente eso hay que saltar de repente si no mueres y vuelva a empezar a nivel que o sea lo que me gusta de mí de este de todo este nivel es que realmente está muy bueno para mí no entren casi nada malo echaste mucho mucho amor vos que eso es lo que me gusta a mí que le eche mucho amor uno un nivel o sea es lo que me encanta a mí de todos de cualquier creador pero eso sí que le echen mucho amor de colores se cambia de color colores las transacciones me gustan ese boss fight como lo vuelvo a repetir me encanta aunque el boss fight está muy muy pues como como lo puedo decir muy a dance men o sea el nivel seguir está muy bueno me gusta pues está en la posición número dos a mí me encanta sigamos con el último que es el número uno así que vamos para allá pues en la posición número uno tenemos a nice by diego 23 es un nivel y no puedo decir mucho mucho de él o sea el nivel está para mí es muy muy bueno no está muy tan exageradamente decorado pero sí que va con el propósito del servidor que es un zombie que o sea la musiquita o sea con ese pim pam 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 de o sea de toda dar de todo miedo para mí este nivel merece un epic porque la verdad este como lo como ese servidor así hecho de o sea como zombie muy oscuro en el servidor pues para mí merece un epic ya que es el nivel es muy bueno no tienen una parte está vacía no tan vacía de tres o sea sus colores no trae movimientos no trae no mucho pero sí que está bueno o sea me encanta no sé por qué no trae yo si fuera morador pues la diera este el nivel me encanta pues es una coin muy fácil de agarrar en las demás partes pues no sea literalmente las partes hasta la nave todo cada pinche parte de nivel me encanta o sea de todos los de todos los niveles de que he visto yo pues de este de la semana por eso está en la posición número uno pues de los niveles de esta semana y bueno como el mismísimo huevonado sería el vídeo hacer la despedida pues la hago yo así que ya saben dejen su link perdón se vio llega atrasado pero dejen su link es porque estaba enfermo suscríbanse si no lo están para pasarla bonito aquí entre todos ya que ya casi somos 80 sé que es poco pero para mí es demasiado y además espero que el vídeo les haya gustado y eso ha sido todo por nuestra parte y si quieren otro feed por cualquier otra persona simplemente díganlo en la parte de los comentarios bye